Aquí, en el municipio de Agustín Codazzi, inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 18 años con la aplicación de la dosis de la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson. Mónica Londoño, secretaria de Salud del municipio de Agustín Codazzi, reiteró que la campaña masiva de vacunación por concentración y unificación etapas inicia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde del lunes a viernes. Las vacunas que se van a aplicar o que nos asignaron fueron 6.950, las cuales tenemos pronosticado aplicarlas en 5 días aproximadamente. Tenemos habilitados 17 puntos que están dispersos en todo el municipio en 5 puestos, donde aproximadamente al día de hoy llevamos vacunados unas 1.000 o unas 1.300 personas. Bueno, los invito a que a todas las personas que están priorizadas en mi vacuna, en cualquiera de las etapas mayores de 18 años, a que acudan a los distintos puntos de vacunación que tenemos en el municipio. Deben traer impreso o en medio magnético en su celular el pantallazo de mi vacuna. Eso es muy importante. La cédula y, bueno, tener bastante paciencia porque a veces desafortunadamente se aglomera a las personas. Entonces, que tengamos paciencia que vamos a salir adelante con este proceso. Londoño informó que en el municipio el Plan Nacional de Vacunación avanza sin contratiempos. Hasta la fecha se han aplicado 13.543 biológicos, de los cuales 7.885 corresponden a las primeras dosis y 5.522 a las segundas. Quedan por aplicar 3.136 dosis de las asignadas por la Secretaría de Salud Departamental. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.